Saludos amigos, bienvenidos a Cocinando en Casa con Felo, no se pierdan los que les voy hoy a enseñar a cocinar, no se lo imaginan, puro sabor, vamos a empezar. Buenos días amigos, una vez más aquí con ustedes para hacer un rico arroz con pollo agachope, que va a ser delicioso, una comida típica de cuando yo era niño, que mi madre lo cocinaba más rico y a mi padre y a mí nos encantaba, el arroz valencia blandito. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, gracias a todos suscriptores que están conmigo y me siguen apoyando, me siguen dando like a todos y me siguen en mis redes sociales como Facebook, Instagram, se lo agradezco mucho. Bueno, pronto les voy a enseñar los ingredientes y después el proceso que es bien sencillo y bien rápido. Nos vemos por ahí. Bueno, los ingredientes que tenemos para hacer el arroz con pollo a las horneras son los siguientes, aquí tenemos la cúrcuma, la paprika, el comino, el azafrán, el caldo de pollo en polvo, sazón completa y orégano y una hojita de laurel. Seguimos con puré de tomate, la manteca de cerdo, vino seco, muy importante, perejil natural, ajo, cebollino y cebolla blanca, cebolla amarilla, cebolla morada, tomate natural, ají rojo, ají morrón, guisantes, arroz de valencia, caldo de pollo y pollo ya hervido que tenemos acá, sal y pimienta a gusto. Bueno, ahora vamos con el proceso y ya estamos con ustedes. Bueno, vamos a empezar cantando el caldero para hacer este arroz amarillo a la chorrera. Vamos a echar siempre un poquito de comida, una cucharadita. Y la manteca de puerco. Procedemos a echar el ajo. Ojo de pelomero. Las cebollas. Sazón completo. Orégano. El caldo de pollo. El caldo de oliva. El caldo de la zafran. Seguimos a todos los cobritos que tenemos. El caldo de oliva. Hacemos un rico sofrito para sofreír el pollo que me gusta. Le echamos sal. Le echamos pimienta a gusto. Y ahora echamos los 3 muslos por encuentro que tenemos previamente hervidos. Le echamos el ají rojo con el tomate. El puré de tomate. Lo seco lo echamos aquí mismo. Aprovechar. Echamos el arroz valencia. Un poquito de piquipuá. Y ahora el caldo de pollo. Dejamos que hierva para taparlo unos 7 ó 8 minutos. Vamos a ver cómo está esto. Perfecto. Ahora lo tapamos unos 10 ó 15 minutos. Y le bajamos la canela. Bueno, ya se secó bastante. Y esta es la hora de echarle una cerveza. El que quiera se la echa. El que no, no. Se une. Le echamos la cerveza. Y esperamos que se absorbe, se evapore el alcohol. Lo metimos por los laditos. Y esperaremos que se evapore el alcohol para que ya esté lista para servirse. Esto está listo ya para servirse. A emplatar. Bueno, este arroz a la chorrera está exquisito. Qué rico huele. Vamos a emplacarlo. Vamos a ponerle muy bonito. Vamos aquí. Las hojitas de. Perfecto. Vamos a poner aquí cebollino. Vamos a poner unos cuantos guisantes, un poquito de agua. . Perfecto. Y unos pimienticos mohos. Ahora sí está listo Bueno amigos, ya terminamos con el arroz con pollo a la chorrera, mira que exquisito quedó, huele para comer, muchas gracias a los suscriptores nuevos y a los que ya han dejado ya, gracias por seguirnos y os ponemos un like, recuerden toquen la campanita para que les avisemos siempre que no tenemos un nuevo big video. Bueno, hasta la próxima, ojalá que les haya grabado nuestras casetas, síganos en nuestro canal Cocinando en Casa con Fer, bye. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó mi sazón? Quiero ver sus comentarios y sugerencias, pónganme un like y suscríbanse en mi canal para que no se pierdan el próximo video. Nos vemos pronto, chao. ¡Suscríbete al canal!